El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación del Gobierno de España, está en funciones, como saben, es don José Manuel García Margallo y Marfil. Mi querido amigo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, don Carlos. Ayer estuve por su tierra, con lluvia. Está cayendo lo que no se puede imaginar. Vamos, es una cosa. Bueno, pero son los días que nos tocan. Oiga, usted que conoce bien Francia, ¿cómo entiende usted la maniobra que ha realizado el gobierno francés? Necesitaba una reforma laboral, según criterio de su gobierno, no tenía suficiente apoyo parlamentario y la ha colado por decreto un gobierno de izquierdas, bla, 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 bla. ¿Deja alguna moraleja a todo eso? Pues mira, había una mayoría de izquierdas que yo creo que todos eran conscientes de que era necesaria una reforma laboral. Por cierto, muy inspirada en la reforma española. Lo que la reforma pretendía o pretendíamos en España y se puede aplicar a Francia es, en España para crear empleo había que crecer por encima del 2%. En la crisis era evidente que no se iba a crecer a esa velocidad de crucero y por tanto había que hacer una reforma que permitiese crear empleo con un crecimiento menor. Eso es lo que hemos hecho, ha dado buen resultado, Francia ha tomado nota y ha querido hacer lo mismo. Lo que pasa es que el Partido Socialista, vistas las encuestas, se ha asustado y no han tenido el coraje de aprobar la reforma que ellos consideraban necesaria para beneficiar a los trabajadores y el gobierno ha tenido que imponerlo por decreto ley. Pero eso es lo que pasa cuando hay que hacer reformas, que eres consciente que la reforma es necesaria, pero tienes que tener el coraje de aplicarla, aunque eso a corto plazo tenga un corse electoral, porque lo importante es el medio y el largo plazo y el medio y el largo plazo lo importante es crear empleo. Eso es lo que pasa. Le he escuchado usted recientemente declaraciones acerca de la austeridad, la austeridad de los gobiernos, y luego matizaciones que ha realizado, la última que le he escuchado era acerca de que la austeridad, esta austeridad exagerada, era cuestión de la Comisión Europea, no del gobierno español. ¿El gobierno español ha sido exagerado en la austeridad? No, vamos a decir, el gobierno español no ha tenido más remedio que hacer lo que hace, porque una de las cosas que debíamos tener en cuenta en unas elecciones es que las decisiones que se toman en un país que forma parte de la Unión Económica y Monetaria son sólo relativamente autónomas. Hay un corsé que se te impone, hay un camino que se te marca, y si te sales del camino simplemente descardilas. Y la Unión Europea ha seguido una política en tiempo de crisis con la que yo he estado siempre en desacuerdo. Parto de una constatación, la zona euro es la zona económica del mundo que menos ha crecido en comparación con las otras áreas similares. Y cuando eso pasa hay que hacer como los catalanes, hacérselo mirar. Y la diferencia entre la zona euro y las otras zonas que han crecido más es que en las otras, estoy pensando en Japón, en Estados Unidos y en el Reino Unido, han tenido una política monetaria muchísimo más alegre. Han bajado malos tipos de interés, han metido más dinero en el mercado comprando deuda que nosotros, pero ahora lo cierto es que la política monetaria está prácticamente agotada, ya no hay pólvora. Los tipos de interés están bajísimos y se pueden bajar muy poco más. Es verdad que se puede seguir comprando deuda pública y sobre todo privada para favorecer inversiones, para darle alegría al cuerpo, pero eso ya va a dar poco de sí. Y entonces hay que hablar de política fiscal. Y en política fiscal hay dos cosas. Una, que aquellos países que tienen margen, y estoy pensando claramente en Alemania, que tiene un superávit comercial muy alto, tendría que consumir un poco más e invertir un poco más para comprarnos a los demás, a los que estamos en peores condiciones, bienes y servicios que nos permitiesen salir para adelante. Y la comisión, cuando fija cuáles son los objetivos de déficit, usted sabe que nos fija unos objetivos. Usted este año no puede superar un déficit, es una diferencia entre gastos e ingresos del 4%, para poner un ejemplo. Sabemos que estamos en vísperas de un debilitamiento de la economía mundial, que vamos a crecer menos. Si vamos a crecer menos, quiere decir que todas las variables también van a bajar. Va a bajar el consumo, va a bajar la inversión, va a bajar la recordación impositiva y, por tanto, el déficit aumenta. Y desde otro punto de vista, no vamos a reducir prestaciones de desempleo tan rápido como antes, es decir, el gasto no va a bajar tanto. Tenga usted en cuenta, por tanto, la nueva realidad y fije los nuevos objetivos. Y lo que dije con toda claridad, este gobierno ha sido ejemplar. No es que lo hayamos hecho bien, es que hemos rozado la santidad, porque arrancamos con una mochila gigantesca el camino y nos ponen una senda muy estrecha. Y decimos, si la senda es la muy estrecha, y lo va a ser aún más, porque el crecimiento va a disminuir, tenga usted en cuenta eso y denos un poco de flexibilidad. Lo hemos hecho muy bien, hemos hecho un enorme esfuerzo, por tanto, tenga usted eso en cuenta, porque sería el colmo que estuviesen pensando en poner una sanción al gobierno que ha dado un ejemplo mayor. Porque es que lo que hemos hecho, de verdad, cuando se mira, se echa la vista atrás, el reducir el déficit como lo hemos reducido, en medio de una recesión económica como la que hemos pasado, realmente no está en los libros de economía. Una coalición reciente, como es Podemos e Izquierda Unidad, sugiere en su programa hacer políticas cercanas al cumplimiento del déficit, pero de manera mucho más pausada, mucho más paulatina. ¿Usted cree que eso lo conseguirían fácilmente de Bruselas? Bueno, pero eso es exactamente lo que ha pedido el presidente Rajoy, que ha mandado una carta al presidente Juncker, explicándole cómo nos hemos comportado, cómo son las nuevas circunstancias y cuál es la nueva senda de reducción que proponemos. Eso no es nada nuevo. Lo que sí es esta coalición que tiene que tener en cuenta es que es necesario que Bruselas autorice eso, porque si no autorice incurres en infracción de déficit, que eso son multas, y que tienes que hacerlo de una forma prudente, porque además de Bruselas están los mercados, y si los mercados no creen que tú vas a tener una conducta razonable, simplemente no te compran, no te compran deuda, con lo cual la financiación se te cierra. Es decir, el banco no te da dinero, y en los próximos años vamos a necesitar que nos presten dinero para refinanciar la deuda, tenemos muchos vencimientos, tenemos todavía déficit, es decir, lo que no puede hacer uno cuando está en la Unión Económica y Monetaria es hacer lo que le da la gana sin tener en cuenta las instituciones europeas ni los mercados, porque usted hace lo que quiera y es lo que dijo, sí, pero es el pueblo soberano, pues el pueblo es soberano, pero usted en uso de su soberanía adopta medidas que a mí no me gustan y yo también soy soberano y no le doy dinero, y por eso tuvo que doblar la rodilla y aceptar exactamente lo contrario que había prometido no hacer en el referéndum al que convocó a su pueblo. ¿Cree usted que, sigue usted creyendo en un futuro de una coalición PP-PSOE después de las próximas elecciones, o eso ya queda en la noche de los tiempos? Es que no hay otra solución, don Carlos. Aquí los hechos son muy claros. Aquí, después de las siguientes elecciones, puede haber algunas variaciones ligeras respecto al 20 de diciembre, pero aquí va a haber, emergen dos sistemas planetarios diferentes. Un sistema planetario constitucional, en el que está el Partido Popular y espero que esta vez Ciudadanos, y hay un sistema rupturista, una especie de cambiemos, como diría Rejón, que agrupa todas las izquierdas que en el mundo han sido. O sea, es Podemos, es Izquierda Unida, necesitan la complacencia de los separatistas, y en medio está el PSOE de Pedro Sánchez, que unos días quiere pactar con Rivera y otros días quiere pactar con Podemos. Y eso es lo que les está explotando. Ahora mismo, si ve usted lo que está pasando en las listas del Senado, pues Valencia, Aragón y Baleares quieren hacer una especie de entesa en que vayan todos juntos, Podemos, Izquierda Unida, los separatistas, el Partido Socialista, etc. Una especie, ¿usted se acuerda de la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas del 30 R? No, no tengo por olvidar. Pues esto va a ser una confederación parecida, hombre, quita usted la D por derechas, y probablemente tenga usted que quitar la E de español, porque lo primero que han hecho en Baleares ha sido cambiar los nombres, y el primero que han cambiado es el de la Plaza de España. Pero en fin, eso sería un, eso pues un frente de izquierdas, todos unidos, cantando a la Internacional, vamos, no se me ocurre otra imagen. Le quiere saludar a Vieto Rubido, el director de ABC. Hola, Vieto. Está tomando café. No, no, es que estaba aquí sin los cascos, perdona. Sí, querías preguntarle al ministro de Exteriores. Bueno, sí, yo tengo un montón de preguntas para el ministro de Exteriores, pero en todo caso, a mí sí me sigue interesando mucho lo que es la política exterior en Latinoamérica, y sobre todo este posible viaje a Cuba, donde dicen que no hemos estado todo lo atentos a lo que allí estaba ocurriendo, después de la iniciativa de Obama. Bueno, vamos a ver, estuvimos atentos antes, durante y después de Obama. O sea, en noviembre del 2012, fíjese, si me voy lejos, en una reunión de consejos, en una reunión de ministros de Exteriores, yo propuse que se mandatase a la entonces alta representante, Catherine Aston, las posibilidades de explorar, las posibilidades de llegar a un acuerdo de diálogo y cooperación con Cuba que derogase la posición común, mucho antes de que Obama hiciese aquel movimiento. Ese acuerdo ya se ha referendado el 11 de marzo, y ahora, bueno, hay que implementarlo y ponerlo en vigor. Pero España ha estado en esto muy permanente, no solo en cuanto ha ejercido el liderazgo que siempre ejerce en Latinoamérica. Yo, antes de lo de que Obama se presentase allí, estuve en Cuba. Bien, es verdad que sabía que se iba a presentar. Luego ha estado el ministro de Guindos, ha estado Jaime García Legaz, aquí ha estado los vicepresidentes, fundamentalmente para el tema de la reestructuración de la deuda, etc. Y en términos concretos, porque hechos son amores, en este periodo de año, cuando ya se ha desvelado la apertura del mundo a Cuba y de Cuba al mundo nuestras exportaciones, han crecido un 50% respecto al año anterior. Y en el sector turístico seguimos controlando más del 50% de las camas hoteleras que en Cuba hay. Los primeros proyectos que se han aprobado allí, después de la tímida apertura económica, nos favorecen a nosotros. Y ahora hemos reestructurado la deuda. Yo voy a Cuba porque hay una parte de esa deuda, casi 400 millones de euros, que se tiene que invertir en proyectos en Cuba. Y vamos a invertir, y esta es la otra novedad, de la mano de Chile y de Argentina, porque queremos que los países de la comunidad ibérica trabajemos juntos. Y vamos a invertir en unos sectores como, sí, las autoridades cubanas les viene bien, como son programas alimentarios y desarrollo rural. Es decir, estamos muy presentes en Cuba y vamos a seguir muy de cerca a lo que pase en Cuba. Y ahora, para ser muy concretos, hemos dicho, como el acuerdo se ha ratificado, pero no ha entrado en vigor, que la parte comercial entre provisionalmente en vigor inmediatamente. Y que todos estos programas de cooperación se hagan también. Por tanto, estamos. Yo estaré, como he estado siempre, con el Cardenal Ortega, que es, digamos, el que me da las señales más vivas de lo que está pasando en la isla. Estaré con nuestra comunidad. Tenemos, después de la memoria histórica, muchos españoles. Haremos un acto, que es una pena que no se venga usted precioso, que es la misa de campaña en el Cano. Y luego la ofrenda a los caídos que cayeron en defensa de la bandera española en La Habana. Por tanto, yo creo que va a ser una fiesta un poco esto de volver a la ciudad. Hombre, Juan Sebastián Elcano en La Habana. Con la bandera nacional desplegada. De otras razones, porque yo conozco bien La Habana y conozco bien a muchos cubanos, como Carlos Herrera, si algo caracteriza a los cubanos es la simpatía y el amor a los españoles. A diferencia de otras zonas de Iberoamérica, en Cuba la simpatía a los españoles. Allá no hay tantas diferencias. Ahora nos miran de reojos solamente en Venezuela. Yo le aseguro que en el resto no, no. Y en Venezuela no todos. En Venezuela no todos. La oposición besa por donde pisamos. Eso es verdad. Juan Pedro Valentín, le quería saludar. ¿Qué tal, ministro? Hola, Juan Pedro. El asunto de los refugiados, que ha dado muchísimos quebraderos de cabeza a todos los dirigentes de la Unión Europea y yo creo que también aquí en España, ha topado, si no me equivoco, con muchos problemas no solo políticos, sino también de actuación sobre el terreno. No, se van solventando esos problemas porque realmente los que trabajan en la zona te cuentan que hay muchísimos problemas burocráticos y administrativos y esto impide, ya más allá de la voluntad política de cada uno de los países, que cada uno es muy diferente, impide realmente que esto se agilice mientras permanecen los campos de refugiados en la zona. Para empezar, en una emisora como esta se entenderá que yo, tengamos que reconocer todos que el esfuerzo que está haciendo la Unión Europea es un esfuerzo muy menor. Mejorable. No, muy mejorable. Le voy a poner un ejemplo. Mire usted, en el Líbano, que tiene una renta per cápita de la quinta parte de la Unión Europea, albergan un contingente sirio que es el 25% de su población. Jordania, usted va a Zatar y están haciendo otro esfuerzo igual. Nosotros no estamos haciendo ese esfuerzo igual. Y no lo estamos haciendo, entre otras cosas, porque por esos problemas que usted dice no se pueden hacer. Lo que dice la legislación europea es que aquella persona que llega a un país de la Unión Europea en busca de refugio porque es objeto de una persecución en su país, tiene que ser identificado, tiene que ser registrado y tiene que ser reubicado. Pero en una primera fase, el que tiene que hacerse cargo de todo es el país al que primero llega. ¿Qué pasa? Que llegan en estos momentos a Grecia y en menor medida a Italia. Y Grecia no da de sí. Y estos centros de acogida en donde se tiene que producir esto de la identificación, registro, decir si tienen derecho o no al asilo o no, y dónde pueden ir, quién nos puede acoger, no está funcionando. Y cuando tienes un cuello de botella en la primera fase del procedimiento, el tema no funciona. Y eso es lo que está pasando. Y funcionará mal hasta que lleguemos a una solución que es la única lógica, que es que tengamos una agencia de asilo europea auténticamente común, que se haga cargo de estas personas y que inmediatamente las vaya redistribuyendo entre los países que tienen capacidad. Grecia está en estos momentos colapsada, no tiene funcionarios para resolver todos estos problemas y los demás estamos a la espera de que nos digan, ha empezado el proceso y usted está obligado a acoger a estos refugiados. Eso es lo que está pasando. Y mientras no hagamos eso, todo van a ser chapuzas, porque el acuerdo este que hemos hecho con Turquía es una chapuza. Es para cerrar el grifo, ¿no? Es claro, es para, en el fondo, decir, bueno, que Turquía nos ayude a que no vengan masivamente por el mar. Está bien, porque es que antes se jugaban la vida. Es que, usted sabe, las mafias estaban manejando 3.000 millones de euros anuales, sirviéndose o aprovechándose de la desgracia de esta gente. Y estábamos asistiendo a muertes y naufragios en el Egeo intolerables. Lo están haciendo, pero eso no deja de ser una chapuza y no deja de dejar la solución en manos de un país tercero, que a cambio ha pedido unas determinadas condiciones, como usted sabe. Eso va a ser uno de los grandes temas del siglo XXI. El otro va a ser la migración. Verá usted cómo a medida que vayamos controlando, y yo espero que se controle Libia, la presión migratoria nos va a venir a donde solía, pues la presión no disminuye, se traslada. Y, pues, España tendrá que volver a hacer el esfuerzo que hizo con Marruecos, Mauritari y Senegal, porque hay que decir que lo hemos hecho muy bien. Es decir, en el 2015 la inmigración irregular en Italia aumentó en un 277%. Los Balcanes, mil y pico. En España, un 15%. Pero eso no es gratis. Eso es diplomacia, eso es colaboración con las autoridades de los países de origen y tránsito para que te ayuden a controlar el flujo. Es cooperación para crear puentes de riqueza allí que les permita enraizarse. Hemos pedido, y gracias a Dios nos han hecho caso, un fondo en la Unión Europea de 1.800 millones de euros para crear puestos de trabajo allí. Acuérdese que la revolución tonocina empezó cuando un vendedor ambulante desesperado se prende fuego porque no le dan una licencia. O a esta gente joven, o le das oportunidades, o esto no funciona. Y hay otro tema que en España no se conoce bien. La diferencia de renta en la frontera entre España y Marruecos es la mayor del mundo. España 30.000 euros, Marruecos 3.000, 10 veces. En México, Estados Unidos, Estados Unidos 52.000, México 11.000, 5 veces. La diferencia es el doble con una población muy joven que por tanto tiene todos los incentivos del mundo a correr todos los riesgos del mundo para buscar un futuro que en su tierra no tienen. Señor ministro, hace unos días asistimos a la liberación y traslado a España de tres periodistas que habían pasado casi un año secuestrados por una franquicia de Al-Qaeda en tierras sirias. Las gestiones de los funcionarios del gobierno, del CNI, fundamentalmente, más algún país amigo supongo, han hecho posible todo ello. Sin embargo, los secuestros se solucionan normalmente o habitualmente con el pago de un rescate. ¿Cree usted que los gobiernos deben acceder al pago de esos rescates? ¿Cree usted que es bueno, contemplable o eso solo nos preocupa cuando le pasa a otros y no cuando nos pasa a nosotros? En materia de secuestros, estando en una emisora como esta, yo aludiré al refrán aquel que menciona en el colegio que a veces daba más gloria a Dios callando y por tanto tengo que ser extraordinariamente discreta en ese tema. Los secuestros, este secuestro, como todos los otros secuestros, porque yo arranqué con un secuestro encima de la mesa de dos españoles y una italiana en Mali, con mucha diplomacia, con un seguimiento muy importante por el CNI, con contactos con los países amigos y con mucha paciencia. Y aquí el servicio exterior ha trabajado maravillosamente bien, ha trabajado muy bien el CNI y ha habido muchos países, no solo Turquía y Catar, a los cuales hemos citado expresamente que han hecho enormes esfuerzos para que hubiese un desenlace feliz y gracias a Dios lo ha habido. Y eso es, créame, de los momentos más alegres que puede tener alguien que ocupa un cargo como el mío, porque no hay situación más angustiosa que encontrarte con españoles fuera y con una sensación de impotencia de no poder hacer nada porque no encuentras el interlocutor ni estás seguro si el interlocutor es bueno. En este caso hubo una cosa buena, que es que sabíamos que los secuestradores pertenecían al Nuzla y no a Daesh. Si hubiese sido Daesh, la verdad es que el resultado hubiese sido muy diferente, como hemos visto por las imágenes que ellos proyectan a lo largo y encho del mundo. Pero usted entiende el debate, ¿no? Sí, claro. Que se suscita acerca del pago de los rescates. Bueno, cómo no lo voy a entender. ¿Y cuando otros países lo hacen o no lo hacen? Mire, las situaciones humanas tan dolorosas, el intentar convertirte en juez de otros es algo a lo que yo no me atrevería jamás. Es decir, son situaciones muy complejas, muy difíciles, muy dolorosas y que cada uno tiene que hacer lo que pueda para conseguir el objetivo final. El objetivo de cualquier gobierno es dar seguridad a sus ciudadanos, dentro y fuera de España, y mucho más cuando se producen circunstancias tan extremas como las que aquí estamos hablando. ¿Los asturianos desaparecidos en Malasia, sabemos algo nuevo de ellos? No, sabemos, bueno, las familias están allí, cuatro familiares que están allí, les está acompañando el Servicio Exterior Español nuestro allí y la última noticia que tenía es que además de los nueve buques, de los tres aviones y del helicóptero que ya estaban desplegados, están desplegando equipos de buzos porque había habido unos pescadores que parecían haber identificado un barco, una barca que podía ser esa. Lo que se sigue descartando es, descartando por ahora, porque no ha habido ninguna reivindicación, es que se trate de un secuestro. Seguimos en la tesis de que aquí ha habido una avería mecánica, era un barco de 10 metros, un barco muy pequeño, con un motor fuera a borda, que no son los más seguros en la mar, en una zona de corrientes muy fuertes y todo parece indicar que el motor se paró y el barco fue a la deriva. Y ellos están buscándolos, esperemos que no sea ese barco que está en el fondo del mar, sino que por mor del destino podamos encontrarlos vivos, pero no es fácil. Señor Ministro, don José Manuel, me alegro mucho de saludarle. Como siempre le doy muchas gracias por haberle ido. Muy bien, don Carlos. Gracias por ver el video.